¡Suscríbete al canal! Y esta mañana se informó que suman ya tres los mexicanos desaparecidos en Israel. También se dijo que por lo menos dos aeronaves serán las encargadas de traer de vuelta a 300 con nacionales que están completamente varados en aquella nación. Buenas noticias porque la inflación va a la baja por octavo mes al hilo. Durante septiembre se ubicó en 4.45% anual, esto según el Inegi. Los productos que más bajaron sus precios, chayote, tomate verde, la naranja y el aguacate. Dos ciclones se están amenazando en las costas mexicanas. Esta noche la tormenta tropical Max podría impactar cerca de Lázaro Cárdenas ahí en Michoacán, mientras que la tormenta tropical Lidia va rumbo a las costas de Nayarit. Mañana podría convertirse en huracán. Y en Afganistán varios sismos dejaron más de 2.445 muertos. El movimiento más fuerte tuvo una magnitud 6.3 con epicentro en la ciudad de Herat. Según autoridades, pues necesitan, por supuesto, alimentos, agua potable, medicinas y ropa para los damnificados. Y nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Miss News Noticias Rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Arriaga. Pásenla bien. Adiós.